Me gusta oírlo, puedo sonar en mi baño, es que me gusta oírlo, puedo sonar en mi baño. Esta es la última rumba. Esta es la última rumba. Yo me fui para el parque, en Bucaneo una rumba, a cubrir todo el parque y no oí ni una tumba. Esta es la última rumba. Esta es la última rumba. Yo me fui para la playa, en Bucaneo una rumba, a cubrir toda la playa y no oí ni una tumba. Esta es la última rumba. Esta es la última rumba. Baila por si te da la gana. Canta por si te da la gana. Esta es la última rumba. Baila por mi pana. Esta es la última rumba. Yo no muero, hoy me muero, mañana. Esta es la última rumba. Quiero bailar, quiero gozar. Esta es la última rumba. 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 Baila por si te da la gana. Esta es la última rumba. Como pago, a pecor o mi pana. Esta es la última rumba. Me muero, hoy me muero, mañana. Esta es la última rumba. No baila, quiero gozar. Esta es la última rumba. Es la cosa más hermosa. Última rumba. Última rumba. Última rumba. Última rumba. No baila, a última rumba. Lo gozar, a última rumba. Mira la cosa más hermosa. La última rumba, la última rumba, la última rumba, se nos va, la última rumba, se alegre combatiendo. La última rumba, la última rumba, se alegre combatiendo. La última rumba, la última rumba, se alegre combatiendo. La última rumba, la última rumba, se alegre combatiendo. La última rumba, la última rumba, se alegre combatiendo.